Seguramente ya estás enterado del intento de secuestro que sufrió el cantante Lupillo Rivera. Esto ocurrió la madrugada del domingo 10 de abril, cuando se dirigía a la Ciudad de México al término de su presentación en el baile de feria de Petlalcingo. Hasta el día de hoy el cantante no ha hecho declaraciones a medios de comunicación y sólo ha emitido un boletín de prensa sobre lo ocurrido el día de los hechos. El boletín dice lo siguiente. Por medio del presente comunicado deseamos primeramente agradecerle a nuestros amigos, compañeros de profesión, medios de comunicación, empresarios y público, por sus muestras de apoyo y solidaridad hacia el señor Lupillo Rivera derivado de los infortunados sucesos, del pasado fin de semana al término de su presentación en Petlalcingo Puebla. El secuestro exprés del que fueron víctima parte del equipo de trabajo del artista culminó en la detención de uno de los agresores, por lo que también hacemos extensivo nuestro agradecimiento a las autoridades municipales, estatales y federales que de manera expedita les brindaron su apreciable ayuda. Por la naturaleza del hecho el señor Lupillo Rivera fue víctima de gran estrés y angustia, por tal motivo no emitirá declaración alguna con el objetivo, primero de no revivir la experiencia sucedida y segundo de no entorpecer las investigaciones de las autoridades que aún continúan. El señor Lupillo Rivera y su equipo de trabajo se declaran ajenos a cualquier comentario o declaración relacionada a los hechos que sean emitidas al respecto y se deslindan de cualquier opinión que expresen terceras personas o quienes estuvieron presentes en dicho evento. Agradecemos su interés, actualmente Lupillo Rivera y su equipo de colaboradores se encuentran bien de salud, recuperándose del shock emocional causado por este secuestro y amenazas recibidas, esperando volver pronto así a los escenarios para interactuar con su público querido. Anterior a este boletín de prensa, el empresario Antonio Cruz, quien contrató a Lupillo Rivera para su presentación en el evento declaró a medios de comunicación que el domingo después de su presentación, Lupillo regresó corriendo de su camioneta diciendo que lo habían querido secuestrar, él pudo escapar pero su chofer y asistente fueron levantados por tres hombres armados, quienes pretendían robar el dinero que Lupillo había cobrado por su presentación. Después de lo ocurrido Lupillo Rivera ha suspendido sus presentaciones. Esta es toda la información que se tiene hasta el momento, en cuanto tengamos más datos les seguiremos informando. Hasta pronto.